Sí, bueno, también... Pero definitivamente se le rompió o qué? No hay a qué hacer, yo creo que se rompió. Si no, amigo, póngale tape. Para tratarla. Pero ahí vienen. A veces la llenan mucho también. Sí, la envió. O la van a poner en una bolsa. Puso todo en bolsa. Ajá. No. No.